Hola que tal nuevamente amigos Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo En esta ocasión Otro video más relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar Las primeras imágenes de Transformers, Buzzworthy Bumblebee Studio Series 83CAP Precisamente y bueno sin más que decir Vamos a ver las imágenes Acá podemos ver a este CAP en su Modo Robot y vamos a pasar A la siguiente imagen y bueno y acá podemos ver Que se está recreando una escena De la película de Transformers Del año 86 Que como sabemos tiene relación con G1, acá podemos ver A CAP ofreciéndole Un bocado De Energon a los Charticons Junto ahí a Hot Rod Precisamente Bueno y acá podemos ver que se está recreando Otra escena de cuando Hot Rod Rescata a CAP y Lo repara luego de ser atacado Por una criatura marina De Quintesa Precisamente como se ve en la película Bueno y acá podemos ver a este CAP Junto a Ultramagnus Springer Arcee Hot Rod Y Willy Bueno y acá podemos ver a CAP Montando a Rekar Precisamente Y acá podemos ver Bueno acá podemos ver que está haciendo Una simul... Podemos ver que aquí está con su arma Y podemos ver que a su arma se le puede Agregar una simulación De disparo Bueno Acá podemos ver Las versiones De... La versión básica De Studio Series 86 Y la versión de Busquart y Bumblebee Y acá podemos ver Las dos figuras de Studio Series Mirándose frente Bueno y acá podemos verlo Con la mencionada figura De Studio Series 86 Y acá con... De la serie Si no me equivoco O sea de World for Cybertron Bueno y acá podemos ver De espal... A los dos... De espalda Precisamente Bueno y acá podemos verlo Desde atrás Bueno y acá podemos verlo Acá podemos ver que se recrea una escena De como si estuvieran hablando Estas... Las dos versiones de este CAP Y acá podemos verlo En su modo vehículo Es una camioneta pick-up Cybertroniana Precisamente Y acá podemos ver Un comparativo Con sus otras versiones Eh... Bueno y acá podemos verlo Bueno acá podemos ver A este... A este pequeño Transformer Que es Recoil Eh... Que es su compañero Target Master Y bueno y acá otra... Acá con otra arma Y también se le puede poner A esta arma Una simulación de disparo Bueno y acá podemos verlo Bueno acá podemos verlo Con un brazo dañado Tiene brazos intercambiables Este CAP Y con su arma En su mano derecha Y aquí también Con un arma En su mano derecha Eh... Sosteniendola así A los Jeans Bond Y acá bueno Acá podemos verlo Eh... También tiene Eh... Brazos intercambiables Este CAP Precisamente Y también piernas intercambiables Y bueno Y esas eran todas las imágenes Que quería mostrarles Y con esto me despido Adiós Camifuera Chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!